Música Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes Bienvenidos y bienvenidas al programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado Esta noche estamos aquí Grabando el programa desde la Universidad Técnica Nacional En Punta Arenas, en el edificio de la Antigua Aduana El edificio Tobías Vargas Y precisamente estamos aquí porque el 28 de octubre La Cátedra Hernán Elizondo Arce Que es una de las cátedras que tiene la Universidad Técnica Nacional En Punta Arenas, cumple años ¿Quién fue Hernán Elizondo Arce? Bueno, Hernán Elizondo Arce fue uno de los principales escritores de la literatura costarricense Aunque no nació en Punta Arenas Sí desarrolló gran parte de su obra literaria en la ciudad de Esparza Que bien saben ustedes, pertenece a la provincia de Punta Arenas Y por eso, pues Hernán Elizondo Arce lo consideramos un porteño más Hoy estoy aquí en compañía precisamente de la profesora encargada De esta cátedra en la Universidad Técnica Nacional Que es la profesora Fresi Ortega Gómez Muchas gracias, doña Fresi, por haber aceptado la invitación De venir al programa Noches de Cultura Este, vamos a tener esta conversación hoy sobre la cátedra Y esperamos que en este aniversario más de la cátedra Pues, este, sea para esta Para esta cátedra, pues, un Un aliciente más para que sigan trabajando En pos de la literatura y del desarrollo académico En la Universidad Técnica Nacional Muy buenas tardes, don Manuel Gracias más bien a usted y a su programa Y a Radio Puerto TV, su sitio oficial Por darnos la oportunidad de llegar a más personas Para que la cátedra salga de la universidad Porque ese es el propósito, ¿verdad? De la misma y sea conocido a lo amplio y ancho de todo el país De nuestro territorio, de Punta Arenas Porque la cátedra de literatura, Hernán Elizondo Arce En estos últimos años, que la he tenido a mi cargo, ¿verdad? Pues, he querido que sea más que solamente la parte académica Sino también esta otra parte, ¿verdad? Que tiene la literatura, que va más allá Que es el compartir con el pueblo Que es acercarse a las comunidades, etc. En realidad, en nuestra Universidad Técnica Nacional Al sede del Pacífico, contamos con dos cátedras La cátedra de Historia y la cátedra de Literatura Que como bien lo mencionó usted Se llama la cátedra de Hernán Elizondo Arce Don Manuel, quisiera contarle a usted Que esta cátedra fue fundada en el año 2017 Eso, perdón, Fresi, eso es muy importante Porque, es decir, es importante darle a conocer al público Como algo histórico de esta cátedra Como la historia de la cátedra Entonces, claro, comencemos por Cómo fue fundada, cuándo fue fundada Por quién fue fundada En fin, estos detalles históricos Que, bueno, todo tiene una historia Así es, don Manuel Esta cátedra se funda, según el Consejo Universitario En la sesión 22-2017, ¿verdad? Un jueves 16 de noviembre del 2017 Según el acuerdo 4-22-2017 Y nace en el seno de un hombre maravilloso, ¿verdad? Que se llama don Maynor Gran compañero, colega de todos nosotros Aquí en la universidad Quien tiene esta inquietud De la creación de la cátedra, ¿verdad? Don Maynor es como el papá de la cátedra Cuando don Maynor crea esta cátedra Pues, en un principio Sus ideales, ¿verdad? Básicamente que fuera un espacio Para el estudio de la literatura nacional Internacional, como si hicieran conferencias Ferias, talleres, festivales Y todo esto, ¿verdad? Han sido básicamente Como los objetivos, ¿verdad? Además de este sentido crítico Que ya de por sí Es uno de los valores De la Universidad Técnica Nacional A ese, ¿verdad? Del Pacífico Despertar este sentido crítico Ya en aquellos ayeres Don Maynor fundó esta cátedra De don Manuel A quien para él es como una hija La cátedra de Hernán Elizondo Arce Y pues bien, como usted lo mencionó Se llama Hernán Elizondo Arce Por el legado literario Que este hombre Que aunque nació en Heredia Y luego se trasladó a su familia A vivir a Tilarán La mayor parte de su vida Sus hijos crecieron en Esparza Él se traslada a Esparza Y ahí tiene, ¿verdad? Ahí muere don Hernán Elizondo Don Hernán Elizondo Un hombre con una trayectoria literaria Verdaderamente, pues impresionante ¿Verdad? Tiene muchas, muchas publicaciones Es importante rescatar Que la primera publicación de don Hernán Se realiza en 1945 Y fue el señor Figueres Ferrer El que le hace la primera publicación Cuando todavía, ¿verdad? Este, él vivía en Tilarán Lo conoce, conoce su poesía Y entonces a él le llama la atención Este personaje, ¿verdad? Que siendo un hombre humilde Le gustó su prosa Y le publica Alma, Dolor y Paisaje Y también Alma Criocha De ahí viene después todo el legado, ¿verdad? De don Hernán Elizondo A mí la figura de don Hernán Elizondo Este, me parece interesante Sobre todo una de sus frases que dice Yo sé que mi pluma es humilde Sí, pero rebelde siempre Y esa rebeldía en la literatura de don Hernán ¿Verdad? De repente despierta la picardía Despierta una serie de situaciones interesantes Que encontramos en su literatura Pero don Hernán no solo se quedó en la literatura Y esto es lo que más me llama la atención Que don Hernán también escribe música Don Hernán viene y escribe el himno Por ejemplo, del Liceo de Tilarán Y escribió el himno de Santi Espíritu, ¿verdad? Porque cabe resaltar que está en manos De los hijos de don Hernán Pero lo más interesante de este señor Que por lo menos para mí es verdaderamente divertido Por decirlo así La parte divertida de don Hernán Que me hubiera encantado conocerlo Porque me lo imagino que hubiera sido Un señor espectacular, ¿verdad? Como una cajita de sorpresas Es que adivine ¿Qué himno escribió don Hernán? Don Hernán escribió el himno al guaro El himno al guaro Aquella famosa canción que dice De la caña se hace el guaro Que caramba, si la caña fuera fruta Si la caña se machuca el guaro El guaro también se chupa Tú eres la que me decía Que nunca me olvidaría Ya no me dio la voz Ya no le dio la voz Es que usted canta en un tono muy alto Pero a don Hernán le dio por escribir esa letra, don Manuel Así como era un hombre lleno de valores Porque vieras qué lindas las letras de los himnos que él escribió Y Fresi, disculpe, creo que olvidó uno Bueno, creo que él lo escribió también el himno del Colegio de Limón Ah sí, también, sí, también Porque don Hernán dedicó toda su vida a esta parte, don Manuel De la educación, ¿verdad? Él se dedicaba a esto Y pues tenía seguramente esa espinita musical Todo esto, cuando uno compara la literatura de don Hernán Los himnos que escribió don Hernán Hay un montón de valores ahí intrínsecos, ¿verdad? Y podemos descubrir muchos aspectos importantes de la Costa Rica de antes y demás Pero entonces tampoco deja de lado esa picardía En ese himno del guaro, ¿verdad? Que para todos los costarricenses es un himno más Todos los hemos cantado Hay versión en rock and roll Y todo mundo se sabe ese bendito himno, ¿verdad? Un saludo de paso para la mamá de mi amiga Diceide Que ella, esa es la canción que retiene, ¿verdad? Y algunos hasta lo deben cantar de pie y en posesión firme Pues seguro que sí Y esta figura, don Hernán Elizondo, detrás de esta letra Para mí es verdaderamente la esencia de un hombre de pueblo Un hombre con toda aquella amalgama cultural que pudo haber tenido Pero sin olvidar las raíces del pueblo Porque en esa letra de ese himno, don Manuel De muchos ticos se sienten, o nos sentimos identificados, ¿verdad? Es una canción que se canta con sentimiento Y a mí, la verdad, me sorprende que don Hernán Elizondo, ¿verdad? Tuviera también que ver en ese himno Por eso me llama mucho la atención esa frase, ¿verdad? Sí, es humilde, pero rebelde siempre, ¿verdad? Siempre Y esta frase también está dentro de lo que la universidad técnica promueve, ¿verdad? Que es el sentido crítico Social, que el estudiante, ¿verdad? Tenga esa visión crítica hacia el mundo que lo rodea Claro que sí Bueno, nos decía Fresi que a ella le gustaría haberlo conocido Bueno, yo sí tuve la suerte de haber conocido a don Hernán Elizondo Arce Inclusive, recuerdo perfectamente, o lo recuerdo, tengo la imagen muy palpable Cuando yo estudiaba en la Universidad de Costa Rica En la sede de Occidente, en San Ramón Me correspondía viajar todos los días Y siempre cuando regresaba Don Hernán venía en el bus Siempre tomaba el bus allá en la esquina de un negocio en San Ramón Que se llamaba Alarsa Y se sentaba en el primer campo Al lado derecho del chofer Y siempre era ese personaje pícaro ¿Verdad? Serio Pero pícaro ¿Verdad? Y entonces era un fiel reflejo de todas esas características Que a nivel literario Usted nos está señalando De parte de don Hernán ¿Verdad? Y sí, efectivamente Bueno, don Hernán compuso prosa Escribió prosa Por ejemplo, Memorias de un Pobre Diablo Gracias Memorias de un Pobre Diablo Y un libro de cuentos maravilloso para mí Que es este libro que se llama El Santo, el Niño y el Mar Que precisamente es el título de uno de los cuentos del cuentario Y que ahora Que es un micro relato Es como una novela corta Es una novela corta, ¿verdad? Sí Que ahora más adelante Este, pues vamos a hablar de él Porque este, está Estrechamente vinculado Con un personaje histórico De nuestra querida Puntarinas Que vivió aquí en Puntarinas Y que dio un gran impulso social A nuestra ciudad porteña Bien, don Hernán Elizondo Arce Nació en Heredia Como lo señalaba la profesora Fresi Nació el 28 de octubre de 1921 Por eso, la cátedra cumple años Cada 28 de octubre El año pasado, don Manuel Que tuvimos nuestra celebración De los 100 años De don Hernán Elizondo Que también fue transmitida Por Radio Puerto TV Y tuvimos una serie de programas ¿Verdad? Para la conmemoración De esta fecha Verdaderamente importante Porque si don Hernán Hubiera estado vivo Pues estaría cumpliendo 100 años Claro Hicimos una serie de entrevistas Con personalidades de la universidad Y fue cuando hicimos el análisis De este maravilloso texto Del que hablaremos más adelante ¿Verdad? Correcto, sí Y este, don Hernán Este, falleció El 21 de marzo del año 2012 O sea, hace 10 años más o menos ¿Verdad? Falleció don Hernán Este, como lo señalaba Fresi Este, el colegio Santi Espíritu En Esparza está Este, en manos de una hija de él Que es doña Adriana Elizondo Y también trabaja ahí en este colegio El otro hijo de él Don Hernán Elizondo Don Hernán Elizondo Un saludo para don Hernán Elizondo Un saludo para don Hernán Y para doña Adriana Este, eh Don Hernán Elizondo Don Hernán Elizondo Hijo Heredó Muchas características De su padre Es un Bibliólogo Es un amante De los libros Es un amante De las colecciones Académicas Arras, eh, raras ¿Verdad? De esa experiencia De manera conjunta Visitamos la casa Y en verdad Es una Eh, verdadera Experiencia Increíble ¿Verdad? De don Hernán Vamos a ir a un corte comercial Y estamos de regreso Con su programa Noches de Cultura Estamos de regreso aquí en la Universidad Técnica Nacional Sede del Pacífico En el edificio de la antigua aduana Edificio Tobías Vargas Estamos, eh, conmemorando un año más Un aniversario más de la cátedra Hernán Elizondo Arce Una cátedra, eh, profesora Fresi Que fue fundada Originalmente por un profesor Como ya lo dijimos en el segmento anterior Un profesor de literatura Un gran filólogo Este, muy esforzado en lo que hace Que es el profesor Maynor Herrera Valenciano Lastimosamente, pues, se ha tenido que ir de la UTN Por cuestiones laborales Según entiendo Eh, bueno, en aquel momento Que se funda la universidad Eh, la cátedra, perdón Don Maynor trabajaba en la universidad Eh, tiempo completo Y como fundador de la cátedra Pues la tenía, este, a cargo, ¿verdad? Y él había, pues, él Trazó los objetivos de la cátedra Y en sus comienzos, este, con todo lo que he leído En relación a lo que ha sido la creación de la cátedra Se hacían conversatorios La feria literarte Que hasta estos días todavía se sigue realizando, ¿verdad? Desde la cátedra Don, don Maynor Herrera Este, tal vez por su personalidad, ¿verdad? Este, trabajaba la cátedra Desde el aspecto meramente académico, ¿verdad? Sí, este, Frecci Debemos recordar que Maynor Es filólogo Pero Maynor tiene una especialidad Este, desde el nivel de licenciatura Luego la maestría Y finalmente el doctorado Eh, Maynor tiene una especialidad en clásicos Y entonces, este, y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? El filólogo clásico es como muy cuadradito ¿Verdad? Este, es decir, quiere las cosas así como muy A lo académico, muy a lo tradicional ¿Verdad? Este, y es probable que eso, ¿verdad? Esa característica que yo percibo En mí y en otros filólogos clásicos Pues sea lo que haya hecho que Maynor Haya estructurado los objetivos de esta cátedra Puramente en un plano académico muy cerrado, tal vez No sé Sí, bueno, yo tengo el placer de conocer a don Maynor Eh, justamente, ¿verdad? Lo conocí en un recital de poesía Que quedábamos en la Casa de la Cultura Hace unos años atrás Este, que llegó un italiano Hacer una puesta de gran formato Eh, relacionado con nuestro poeta Bueno, mi poeta preferido costarricense, ¿verdad? Jorge de Bravo Y nos invitaron a declamar unas poesías de Jorge de Bravo Y ahí conozco yo a don Maynor Herrera Que me lo presentó usted Este, y don Maynor Se declara fiel admirador De mi paso por el teatro, ¿verdad? De su De mi personaje de Bernarda Alba Este, y entonces Y de su forma de declamar Y de la forma de declamar Porque también quiero decirles Aprovechando aquí el espacio Quiero decirles que Fresi Este, la profesora Fresi Este, además de actriz Además de actuar sobre las tablas En el teatro Declama, ¿verdad? Declama muy bien Pero su estilo Es un estilo teatral Es una declamación teatral ¿Verdad? Que los filólogos clásicos Por supuesto No hacemos así, ¿verdad? Porque no tenemos esa capacidad Esa aptitud teatral ¿Verdad? Esa casi que representar La poesía Y bueno, gracias Y de paso Pues conozco a Don Maynor En esa oportunidad Y él me comenta Este, que ya lo en un espacio Después de la actividad Que él Este, seguramente Lo iban a llamar De, de la Universidad De Costa Rica Y efectivamente así fue Y entonces de repente Sale la oportunidad De, de poder concursar Por, por ser la representante De, de la Cátedra De Literatura Y bueno, pues Este, tuve La oportunidad De, de poder participar Y aquí estoy Hace dos años ¿Verdad? De que, que tengo a cargo A la Cátedra Y bueno Don Maynor Este, deja la Cátedra En mis manos Muy seguro Él de que yo Pues iba a, a tener Con la Cátedra En lo que él hubiera Verdad Querido La proyección Y pues gracias A, a muchas personas Que han estado A mi lado En cuenta usted Y en cuenta también Quisiera agradecer A Radio Puerto TV Su sitio oficial Por el gran apoyo Que he tenido En el sentido De que Toda esa actividad Planeada para la Cátedra De Hernán Elizondo Siempre me han apoyado Y otras personas Como Doña Denia Castro Don Fernando Y muchas personas Más de la Universidad Don Pedro García Pues hemos podido Ir dándole a la Cátedra Tal vez un giro Que, que es distinto ¿Verdad? Al enfoque que Don Maynor había venido Teniendo con la Cátedra Yo he querido Que la Cátedra Salga de las paredes De la Universidad Porque es para la provincia Para el pueblo Y entonces hemos venido Ya la Cátedra cumplí Cinco años Don Manuel Yo estoy con la Cátedra Desde hace dos años Exactamente El año pasado Celebramos los 100 años Con aquellos Aquellas entrevistas Que hicimos tan interesantes Y también con la presencia De Doña Sonia Yones ¿Verdad? Cuando abordemos El tema del texto De Don Hernán Elizondo Este Tuvimos esa Excelente experiencia Con Doña Sonia Una mujer Impresionante Especialista En literatura Costarricense Y después de ahí Surgieron ¿Verdad? Algunas otras Algunas otras Este Inquietudes Todo Con base En el texto De Hernán Elizondo La Cátedra La Cátedra Ha tenido Acercamientos Hacia la comunidad En distintas actividades Don Manuel Este año Por ejemplo A principio de año Trabajamos con La Embajada De Israel Radio Puerto TV Cubrió el evento Quiero agradecerlo Hicimos una exposición Acerca de La tecnología Urbe De Israel La tuvimos La exposición Aquí En el salón De actos Y también Luego la trasladamos Al edificio Juan Mora Porras De la universidad Que está en el Roble Y los estudiantes Pudieron tener Esa experiencia De compartir Este Con toda La cultura Israelí En aquel momento También la Cátedra Ha realizado Recitales De poesía En Este En conjunto Con El área De vida estudiantil Con el maestro Pedro García Hemos realizado Varios recitales De poesía El último Que hemos realizado Fue en el mes De agosto En compañía De Teatro Vías De Punta Arenas Vida estudiantil Y la Cátedra Hernán Elizondo Fuimos Vieras Don Manuel Que es interesante Fuimos a visitar A los estudiantes Aula por aula Y llevamos Poesías De la mujer Y también Este Lo hicimos En Lesco Y fue Una experiencia Muy linda Porque los estudiantes Se conmovieron ¿Verdad? Todos De ahí Todos tuvieron Una madre En algún momento Y a mí Que me impresionara Mucho La posición De una alumna Que recién Había perdido Un niño ¿Verdad? Y a través De la poesía Había sido Aquello ¿Verdad? Una explosión De sentimientos La Cátedra También Ha trabajado Para la comunidad El 25 de julio Estuvimos En el mercado Municipal De Punta Arenas Trabajando Con la celebración De la anexión Fue una actividad Fue una actividad Muy interesante Porque cuando La Cátedra Había ido Al mercado Era como Algo que No se esperaba Pero eso Es lo que Desde Mi experiencia Quisiera acercar Al pueblo ¿Verdad? Un acercamiento De la Cátedra Al pueblo Al pueblo Porque lleva El nombre De un hombre Que resaltó La cultura Popular A través De la literatura Hernán Elizondo Fue un hombre De pueblo O sea No Si fueron Que Es cierto Que era un tipo Erudito Pero también La cultura Popular Para él Era importante Si Este El aspecto De don Hernán El aspecto Si Si uno lo veía Estaba Cerca de él Era un Hombre de pueblo Su aspecto No era así Un Un tipo Académico ¿Verdad? Un intelectual De esos Que Que están Así como Sobre Sobre Toda la gente ¿Verdad? No Él era un Un tipo De pueblo ¿Verdad? Su aspecto Era pueblerino Totalmente Y Entonces Claro Pero si nosotros Leemos Por ejemplo Los poemas De Hernán Elizondo Vamos a ver Que Para escribir Estos poemas Hernán Tuvo que tener Todo Un bagaje Cultural Intelectual Académico Muy grande Porque Son poemas Que están Inscritos Dentro De la corriente Modernista Claro El modernismo Llega muy tarde A Costa Rica ¿Verdad? Pero Este Ya para Para la época En que Hernán Es un joven ¿Verdad? Si Hernán Nace en 1921 Digamos ya La época De los años 40 Los años 50 Este Él tiene que tener Todo un bagaje Cultural Y académico Para poder Escribir Al estilo Modernista Claro que sí Pero Esta parte De la picardía De no olvidarse Del pueblo De sus raíces También la vemos En su poesía ¿Verdad? En su poesía Que está lleno De figuras Con la naturaleza Con el campo Pastoril Si se quisiera ¿Verdad? Y entonces Bucólico Bucólico Gracias Entonces Toda esta parte De este personaje Hernán Elizondo Es lo que Me mueve a mí A sacar La cátedra De la universidad Y entonces La cátedra Sí Realiza ferias Institucionales Desde mi persona Dado talleres De poesía Para los estudiantes De acuicultura Preparamos un taller De poesía Para que La gente De ingeniería Tuviera una sensibilidad Hacia Hacia la literatura También Este Y próximamente Don Manuel Estamos trabajando Como parte De las actividades De este quinto aniversario De la cátedra oficial Estamos trabajando En el festival En conjunto Con la Casa de la Cultura En el festival Folclórico Pontarenas Tierra y Mar Que se realizará Y están todos Cordialmente invitados Don Manuel Se realizará Este 4 de noviembre En las instalaciones De la Universidad Técnica Nacional En la sede de Tobías Este En el salón De actos De actos En el auditorio Vamos a tener Vamos a tener la presentación De varias instituciones Educativas Cantautores Puntaarenenses El grupo de baile De la Universidad De Costa Rica También De la Universidad Técnica Perdón De lo que es De la Universidad 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 Y nos sentimos Muy orgullosos Y muy satisfechos De ser parte De esto De ser parte De este proyecto De ser parte De lo que Debemos difundir A través De este nombre Hernán Elizondo Arce Y este En este Festival Folclórico Punta Arenas Tierra y Mar Que es una de las Actividades anuales Que realiza La Casa de la Cultura De Punta Arenas Y que este año Pues estamos Este Trabajando en conjunto La Casa de la Cultura Y la Cátedra Hernán Elizondo Este Vamos a tener también Y por eso Quiero invitarlos E invitarlas Que no se pierdan La entrada Es totalmente Gratuita Vamos a tener Precisamente A la profesora Fresi Declamándonos Un poema De Hernán Elizondo Arce Un poema Que este Toca Uno de los Aspectos Históricos Importantes De la conformación De la Identidad Punta Arenense Entonces Fresi Como les decía Este Tiene Tiene un Un estilo De declamación Sui generis Porque lo hace Al estilo Teatral Un estilo Dramatizado Y pues Vamos a escuchar De Hernán Elizondo Arce Este poema Cuyo título No lo estoy diciendo Para que sea una sorpresa Este Declamando ese poema Que nos va a traer Recuerdos Muy importantes De Y principalmente Algunas familias Porteñas Recuerdos muy importantes De como se formó La sociedad De Punta Arenas Don Manuel Pero también En este festival En el marco de este festival Desde la cátedra Vamos a estar impartiendo Un taller De poesía Creativa Para todas Aquellas personas Que tengan el gusto De participar En este El cupo limitado De 20 personas Y deben inscribirse En la Casa de la Cultura A los teléfonos De la Casa de la Cultura Ahora se los vamos a dar Porque la Casa de la Cultura Está siendo remodelada En estos momentos Entonces Ahora más adelante Les damos Estos teléfonos Vamos a ir a un corte comercial Y ya regresamos En Puerto Libre El gallo más gallo Usted Encontrará Lo mejor En juguetes Y artículos Para el hogar También le ofrecemos Instrumentos musicales Y equipos de amplificación Síganos en nuestra página De Facebook Puerto Libre El gallo más gallo Punta Arena O puede llamarnos Al 2661 3535 O al 8493 3535 Puerto Libre El gallo más gallo Regresamos Aquí desde la antigua Aduana La sede Tobías Vargas De la UTN De la Universidad Técnica Nacional En Punta Arenas Estoy en compañía De la profesora Fresi Ortega Gómez Encargada De la Cátedra de Literatura De esta universidad La Cátedra Hernán Elizondo Arce Fresi Don Hernán Escribe varios libros Varios libros De Novelas Cuentos Cuentos Y también Escribe poesía Pero dentro De sus libros De prosa Cuentos Un cuentario Hay uno Muy interesante Que ya mencionamos Al inicio del programa Que es Se titula El Santo El Niño Y el Mar Si don Manuel Esta es una compilación De cuentos De historias Punta Arenenses Claro Vienen Este Cuentos interesantes Como el de la Jack Que cuenta El de la Jack Ahora lo podemos contar Para que El de la Jack Que es el que cuenta Aquella historia De aquella muchacha Que fue Vilmente asesinada En la Angostura En los años Que fue eso Eso tuvo que ser Bueno primero Fue el accidente Que fue en el 74 Eso tuvo que ser En el 76 Por ahí Muy cercano Al accidente De la Angostura Y entonces Don Hernán Toma esa historia Y hace un cuento Que se llama La Jack Un cuento De terror Un cuento de terror De una historia Urbana Punta Arenense Y así Varios de los cuentos De este texto Del que usted hace mención Pero Y perdón Frecy Y muy interesante En ese cuento De la Jack El inicio Lo que En la sociocrítica Se ha llamado El incipit Este que es el que Precisamente El que captura Al lector La atención La atención del lector Que comienza El narrador diciendo Me contaron Me contaron Que habían dicho O sea Ahí se ve Toda la La oración impersonal Verdad Del chisme Como este Verdad Corre En la ciudad El chisme Y es efectivamente Es que fue un chisme Que se divulgó Así como usted dice Una oración gramatical Impersonal Que trae consigo Verdad Estas Estas Pinceladas En la que Uno como lector Se acerca al texto Con la curiosidad De que fue Lo que contaron Verdad Un narrador Testigo Que nos va a ir Contando Una historia Que es parte De aquella Cultura Punta Arenense Que muchos jóvenes Ahora ya eso Ya no así Porque ya no es algo Digamos que Que sea Palpable En las historias Que contaban Los abuelos O que contaban Este Para que usted Tuviera miedo Y tuviera un poco De recato Y para que se fuera A acostar Toda esta oralidad Se fue perdiendo Pero gracias a Don Hernán Elizondo Quedó ahí Quedó ahí En este texto Y este texto Tiene dentro De sus Dentro de De los De lo que Escribió Don Hernán Para mí es una Pequeña novela Don Manuel No es un cuento Para mí es una Novela corta Y de repente Este Una de las más De las piezas Más interesantes Que Que Don Hernán Pudo habernos Obsequiado A los puntarenenses Porque es que Usted antes dijo Es que vivían Esparza Pero es que Las historias Son puntarenenses De aquí De la lengüeta Porque Él trabajaba aquí Don Manuel Él venía Desde Esparza Trabajaba En una academia Que quedaba Diagonal A la esquina Este Suroeste Suroeste Del Estadio Municipal Punta Arenas Una academia Que quedaba en alto Y él La mayor parte Del tiempo Estaba acá En Punta Arenas Entonces Todas estas historias Que él recopila Son propias De nosotros Los puntarenenses Y esta en particular Don Manuel Una historia Súper conmovedora Con aquel personaje Que es parte De nuestra identidad Como lo fue Fray Casiano De Madrid El santo Es Fray Casiano Sí El niño Es uno de los niños Que Fray De los cientos De los cientos de niños Que Fray rescató Y el mar El elemento Inherente Inherente A toda la punta de Neida Exactamente Entonces A través de este título El santo El niño Y el mar Vamos a encontrar En estos tres elementos Una historia Que desencadena A lo que es El ser puntarenense Un personaje De puntarenas Como fue Fray Casiano De Madrid Y la labor social Que ha realizado Fray Casiano De Madrid Que para los puntarenenses Es Un personaje Muy importante Porque Dentro del rescate De la niñez Puntarenense Él desempeña Un papel fundamental En aquella puntarenas De los años 40 Cuando Venía aquel montón De extranjeros Y entonces ¿Verdad? Y la prostitución Era uno de los males Sociales más palpables Y había muchos niños Abandonados Claro Llega este hombre A recoger Ese desecho De la sociedad Esos niños Sin madre Sin padre Ese es el milagro El milagro esperado De Fray Casiano Es ese don de amor Con el que él Recoge sus niños Y los hace Los forma Los hace hombres De bien Para la sociedad Puntarenense En este momento En el que el personaje De Fray Casiano De Madrid Está siendo Estudiado Para una beatificación El texto De don Hernán Elizondo Es Una parte A mí me parece Que su juego Es una parte importante ¿Por qué? Porque hasta en la literatura El elemento de Fray Casiano Marca Al puntarenense En este caso A don Hernán Y para nosotros Los lectores Nos queda Verdad Latente La imagen De este personaje Que quizás Para muchas personas Sobre todo Para las nuevas generaciones De no saben Quién es Fray Casiano ¿Verdad? No se sabe Quién es Fray Casiano Pero para la gente De años atrás Es una figura Importante Para la sociedad Puntarenense Y este señor Hernán Elizondo Tiene la sagacidad De capturar En sus letras Esta esencia De este personaje ¿Verdad? Que es parte De nuestra historia De nuestra cultura Y por qué no De lo que es El ser puntarenense Claro que sí Este Usted Este Doña Frecia Ha señalado Algunos aspectos Importantes Este En relación Con este texto De el santo El niño Y el mar Por ejemplo Sí, efectivamente Fray Casiano Viene a realizar A puntarenas Una labor Social Increíble ¿Verdad? Al recoger Al tratar De encauzar Estos niños A estos niños Que estaban Que la sociedad Los tenía Muy descarriados Y que Como señala El fraile Francisco Matamoros Castro Que precisamente Formó parte De la Congregación Que fray Casiano Hizo Aquí en puntarenas Que se llamó Los hermanos Terciarios De Cristo Obrero Este Fray Francisco Matamoros Castro Que todavía vive Allá En San Vito De Cotobrus Señaló Que Fray Y eso lo acaba De señalar usted Señaló que Fray Vino A trabajar Con lo que La sociedad Había Desechado Y es que Precisamente Este Estos niños Que Que uno Hoy Con las nuevas Visiones de mundo Con las nuevas Leyes Con todo esto Pues uno No puede Comprender Muy fácilmente Cómo Los niños Van a ser Desechados ¿Verdad? Y cómo Este Hay personas Que me han dicho Pero es que No entendemos Cómo es que había Tanto chiquito En puntarenas Así abandonado Porque Hoy Uno recorre Las calles De puntarenas O de cualquier Otra ciudad De Costa Rica Y no va a encontrar Niños Así abandonados Van a encontrar Uno va a encontrar Muchachitos Que andan en bicicleta Que van Que vienen Tal vez vagos Que juegan fútbol Que están aquí Pero Cada uno Tiene su casa Y cuando se cansa De la vagancia Si es vagancia Pues regresa A su casa Pero es que Antes no No era así La cosa Y Este Precisamente También usted Lo menciona Ahora que se está Trabajando Con Esta Una serie De recopilación De datos Para El proceso De beatificación De Fray Casiano Este Comentaba hace poco Con la Hija De Don Hernán Con doña Adriana Elizondo Comentaba Y me decía ella Que precisamente En el libro El santo El niño Y el mar Están Como Expuestas Y también Me lo decía La profesora Sonia Yones Precisamente Ayer Me lo decía Que en el libro Están expuestos Los principios Por los cuales Fray Casiano Debe ser santo Claro que sí Claro que sí Don Manuel Porque El milagro De Fray Casiano Si es que El Vaticano Requiere de un milagro Para beatificarlo Fue el amor Que le dio A tantos niños Abandonados En esta provincia Que era Un mercado Persa Claro En los años 40 Punta Arenas Era un puerto Superactivo Es que era un puerto Es que era un puerto Hoy sigue siendo Geográficamente Un puerto Pero socialmente Ya no es un puerto Socialmente no es un puerto Porque han sido erradicados Muchos males sociales Y ahora la situación Es distinta Como usted bien lo ha mencionado Socialmente hemos evolucionado Y entonces Hay cuestiones que ya no se No se toleran O no se consideran ¿Verdad? No se Uno no puede creer Que puede haber existido En otro momento Pero sí Y es este En este libro De Don Hernán Elizondo Como podemos ver Esta imagen De este hombre Llamado santo Por el escritor Que es fraycasiano Claro que fue un santo Un santo que Buscaba a los niños Desesperadamente Por ejemplo En el texto Muchas veces Salía a buscar Al personaje del texto Claro Porque el personaje del texto Como cualquier otro niño Que había crecido Sin amor No estaba acostumbrado A las reglas No estaba acostumbrado A tener vigilancia A cumplir con ciertas Límites Etcétera Y se escapaba En esto Que para mí No es un cuento Manuel Yo reitero Que es una novela corta El personaje dice Yo me iba A dormir a la playa Y fray llegaba A recogerme Y me llevaba De nuevo al hogar ¿Verdad? Esta constancia De este hombre Esta constancia Este sentimiento De Dios proveerá Don Manuel Que era la frase De fraycasiano Que por lo menos Mi papá Me decía Que siempre Él decía Dios proveerá No tenemos Para darle de comer A los niños Dios proveerá Y al momento Llegaba un carretón Con verduras Llegaba alguien A dejar pan Y todo ¿Verdad? Esta fortaleza espiritual De un hombre Que logró Sacar adelante A un grupo Bastante importante De puntarenenses Tenemos gente Que es abogada Gente que fueron Profesores de música Personas que de repente Se desarrollaron En la vida Gracias A todo lo que Este hombre Les dio ¿Y qué fue lo que les dio? Pues igual que en el texto Lo manifiesta Les dio amor Les dio Un abrazo Les dio Un momento De calidez Un pedazo de pan Un techo Les dio ¿Verdad? A mí Sobre todo Los textos De don Hernán Elizondo Me conmueve sobremanera El texto El santo El niño Y el mar Que invito A las personas Que busquen Los programas Anteriores ¿Verdad? En donde doña Sonia Yones Expone muy bien Esta Expone muy bien Este texto ¿Verdad? Y lo explica Maravillosamente Claro Desde su perspectiva Como especialista En literatura Costarricense ¿Verdad? Y todo esto Que se va forjando Alrededor de la figura De Fray Cassiano Es lo que le digo Es que don Hernán Era un hombre De pueblo Estas cosas Del pueblo Esto es lo que Él Dejó plasmado En muchos de sus textos Sí En este texto Tal vez ya para ir cerrando Este segmento En este texto Esa búsqueda constante De Fray del niño ¿Qué hace Fray? A veces la gente No entiende O quizás la gente Piensa Es que Fray Los llevaba Los tenía ahí Y ya Y no Eran niños rebeldes Eran niños Que como dice El pueblo Le sacaron las canas ¿Verdad? No eran Ovejitas Muy dóciles ¿No? Y entonces pues Y Fray Aparte de Dios proveerá Tenía otra frase Que era Pan Y catecismo Pan Hay que darle pan Pero recordando Que no solo de pan Vive el hombre ¿Verdad? Entonces venía La parte catequizadora Hay un Dios Que te quiere Hay un Dios Que no quiere Que estés así ¿Verdad? Y eso pues Se evidencia mucho En el libro De don Hernán Vamos a ir A un corte comercial Y estamos De regreso Ya casi estamos Llegando Al final De este programa Noches de Cultura Esta vez Desde la Universidad Técnica Nacional La cátedra Hernán Elizondo Arce Está de cumpleaños Un año más Cinco años ya ¿Verdad? Cinco años Desde que El consejo universitario La ¿Verdad? Hizo el decreto Para que existiera La cátedra Pero sí Recuerdo que Don Magno Me dijo Que la cátedra Él ya la trabajaba Con antelación ¿Verdad? Pero desde el 2017 Es oficial Desde el consejo Universitario Recordarles que Una de las actividades De la cátedra Está inmersa Dentro del festival Folclórico Punta Arenas Tierra y Mar Que es una actividad De la Casa de la Cultura Pero que este año 2022 Estamos trabajándola De manera conjunta Con la cátedra Hernán Elizondo Arce Recordarles que En este festival Que va a ser El próximo 4 de noviembre Este se va a impartir Un taller de poesía Y un taller de patrimonio Este Cultural puntarenense Pueden inscribirse Las personas Que tengan interés En este taller de poesía Y en este Charla Seminario De patrimonio Cultural puntarenense Al teléfono 26 61 62 25 De la Casa De la Cultura De Punta Arenas ¿Verdad? También invitar a las personas Al taller gastronómico De cocina puntarenense Que también se va a impartir Aquí en el Este En el laboratorio En el laboratorio gastronómico De la Universidad Técnica Nacional Edificio Tobías Vargas A las 10 de la mañana Del 4 de noviembre Los talleres se impartirán A partir de las 2 de la tarde Con un cupo limitado De 20 personas El taller de gastronomía Tiene cupo limitado De 12 personas Están cordialmente invitados También Radio Puerto TV Estará transmitiendo El taller de gastronomía Para que usted Desde su casa Pueda realizar Estas recetas Puntarenenses Y podamos seguir transmitiendo De generación En generación Todo esto Que es parte Del ser puntarenense Agradecer Don Manuel A todas las personas Que han hecho posible Que la cátedra Siga creciendo Agradecer El apoyo De las autoridades Universitarias Agradecer El apoyo De los medios De comunicación Local Agradecer El apoyo De la Casa De la Cultura Y de todas las personas Que están haciendo posible La realización De este festival A los patrocinadores La UNED Que nos está colaborando El chef Coca Desde Aldea Doña Aida ¿Verdad? Naranjo También De la Casa Menta Del Boulevard El chef También Don Hernán Chan ¿Verdad? Y a la cámara Gastronómica Puntarenense Que estará colaborándonos Dar a la alimentación De los participantes Que sobre todo Son niños ¿Verdad? Es como una velada Que se acostumbraba Antes a hacer veladas Esa es una velada Artística Para toda la comunidad Puntarenense Están cordialmente Invitados La entrada Es gratuita La entrada Es gratuita Viernes 4 De noviembre A partir de las 6 De la tarde En el auditorio De la Universidad Técnica Nacional Edificio Tobías Vargas Antigua Aduana Sobre el paseo De los turistas En Puntarenas Así es Don Manuel Estos 5 años De la cátedra Queremos compartirlo Con toda la comunidad Puntarenense Y hemos estado Trabajando arduamente Para que esto sea Una realidad Queremos que La cátedra Salga de las paredes De la universidad Y que la comunidad Entera Pues sepa Que existe una cátedra Conozca la figura De Don Hernán Elizondo Conozca su obra Conozca su trayectoria Y sobre todo Aquellas añoranzas De quienes Y quienes fuimos Y quienes Porque quien sabe De donde viene Sabe hacia donde va Somos los puntarenenses Con todas estas creatividades De nuestro querido Hernán Elizondo A continuación Don Manuel Este Vamos a quedar Con algunas fotografías De actividades pasadas Que hemos hecho Con la cátedra Pues los Este Televidentes Podrán ver Fotografías De las actividades Con la embajada De Israel Algunas actividades Como la celebración Del 25 de julio La feria literarte Que se la dedicamos En este año A Don Mayno Herrera Este También algunos Recitales de poesía Realizados Fuimos Este Invitados Por la biblioteca De la escuela Augusto Colombari El día del libro Narraciones de cuentos Etcétera Los dejamos entonces Don Manuel Con este recuento De fotografías Y evidencias De lo que es La cátedra de literatura Hernán Elizondo Arce No sin antes Agradecer a Radio Puerto TV Su sitio oficial Por el espacio brindado Muchas gracias A todas y a todos Muy buenas noches Agradecer a Radio Puerto TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video